buenos días familia bienvenido nuevamente este su canal este tenemos aquí ahora con la serie de penny stock ok hoy te traigo dos compañías que se encuentran en el sector de biotecnología en el sistema health care pero antes quería mencionar ahorita que está abierto el mercado que es hora de sacar ganancias ok saquemos ganancias porque estamos un mercadito ahorita alcista ahorita en este momento pero saquemos ganancias ok no nos enamoramos de una acción no nos casemos con una acción como siempre decimos acá saquemos ganancias muchachos por favor ok porque esto mañana puede bajar o el transcurso del día no sabemos si pueden bajar las que estamos ganando así que no te digo deshazte de tus posiciones pero si sacas propios saquemos ganancias por supuesto muchas acciones están subiendo hay que sacar ganancias ok eso les quería mencionar antes de empezar con las acciones que vamos a vigilar ahora primera de ellas es una acción que una una empresa que se dedica con a fabricar medicinas para el cáncer o que cualquier tipo de cáncer tiene varias patentes que están a punto de que se le aprueben en la fda como podemos ver acá tiene un marca de 553.7 millones de dólares ok 1.6 de ratio esto significa que la acción es muy volátil todo esto de vídeo tecnología es volátil ok el precio alto que ha llegado en las últimas 52 semanas ha sido 22 dólares ok y el mínimo 744 pero esta compañía que esté aquí el canal porque me parece interesante con un producto que está que la fda está a punto de aprobar está en fase 3 de desarrollo y están a punto de que que se le aprueben y recordemos que estas vías farmacéuticas cuando se les está la noticia o cuando se les aprueba dicho medicamento es donde su acción explota y es ahí donde nosotros tenemos que salir ok por ejemplo nosotros entramos a 936 ahora y vemos que hay un catalizador que dice o que le aprobó o la fda le está a punto de aprobar o lo aprueba mañana digamos un ejemplo y esto sube un 30 por ciento 60 por ciento para arriba nosotros salimos ahí y esto lo más que todo lo hacen en la mañana cuando el mercado está abriendo en el premar que vemos esa subida y se mantiene por unos cuantos minutos cuando el mercado abre y después se vienen para abajo otra vez pero es ahí en su subida donde nosotros tenemos que salir aquí no esperar no será variado decir no voy a esperar que suba un poco más no ahí es donde la regamos ok esta compañía o estos penistro que es de salir rápido si ganamos tanto para afuera ok hay que tener un poco de paciencia con éstas porque están en desarrollo clínico muchos medicamentos que la fda espera que le pruebe con esta compañía que tiene mucho cuidado aquí tenemos una idea cómo invertir porque quien toma la decisión eres tú donde poner la plata ok que yo lo tenemos una idea que vemos que compañías pueda de que explote un no significa que mañana ni pasado no en un corto o largo plazo aquí vamos a ver los resultados ok pero esto hay que estarlo pendiente está cuando te mete esta compañía tienes que estarla vigilando siempre ok la acción está perdiendo por ejemplo dos con 30 dólares por acción ok vamos a haber estado financiero estas empresas no están generando mucha ganancia lo que generan son pérdidas porque están desarrollando medicamentos y todas las compañías que se dedican a este rubro pierden mucho dinero porque investigación y todo ese tipo de de cosas se pierde mucha plata que como podemos ver ha generado sólo 15 millones de venta en el 2020 2000 en el hizo más en el 2019 ok en el 2020 bajo no estamos ganando nada estamos perdiendo ok vamos a ver a su hoja de balance vamos a ver con las deudas que tiene totales total de excesos son de 4 473 millones ok de pérdidas son de 288 millones puede pagar la deuda así fácilmente y no hay ningún problema que ahí estamos bien no tenemos problemas de pagar las deudas a corto plazo pero si estas empresas tienen mucho mucha deuda muchos gastos ok por eso es esto no es para comprar y quedarnos con ella no no esto es para para invertir y estar pendiente y salir a corto plazo ok vamos a ver la página de ellos acá está una empresa que se dedica a eso a fabricar medicamentos para el cáncer ok vamos a ver la misión que supuestamente ellos tienen vamos a ver más acá abajo acá dice nos enfocamos en crear medicamentos que estén dirigidos a causas específicas de enfermedades que se administran por vía oral y que sean tolerantes fáciles de tomar etcétera etcétera ok pero ellos se dedican para construir para enfermedades para el cáncer ok como no podemos ver acá si quieres buscar más información de esta compañía está en yahoo finance ok o en su propia página meta el nombre de la compañía y ahí está toda esta información que te estamos dando acá ok como siempre yo digo en los penetros hay que tener mucho cuidado que te pueden dejar mucha plata pero también te pueden dejar hacer perder mucho dinero ok ahora vamos a pasar el precio objetivo que están dando los especialistas como podemos ver acá le están dando un precio de 18.67 centavos ahorita tenemos a 9.37 que está el mercado abierto ahorita lo más bajista le están dando un precio de 13 dólares los moderados le están dando de 13.67 que es este precio acá y los más alcistas le están dando un precio de 27 dólares ok por eso la quise tener acá porque se ve que tiene si la fda prueba ese medicamento esto llega a 18 y más se lo aseguro que hay pero con con cautela esto es nuevamente de meterse a la locura de meter todo un montón de dinero acá no esto es especulación los penetros son especulativos y recuerden como está en la bolsa ahora no es mucho andar especulando que pero me parece muy interesante esta compañía tiene muy buenos medicamentos para el tratamiento del cáncer en desarrollo que todavía puede que se le apruebe pero con cautela que hay mucho cuidado con este tipo de compañía con cualquier penstock o con cualquier small cap hay que tener mucho cuidado pero de acuerdo al papelito y toda la información que estamos viendo me parece una empresa buena para entrar ok en los nueve dólares podemos mostrar con un poquito aunque la ve un poquito arriba pero a los 9 38 con un poco en presentar un poco y sí en el futuro de una semana o unos meses esto sube salir rápidamente de acá ok no quedarnos ahí porque así como sube esto también baja ok por favor mucha cautela ok si es que esta es la primera compañía me parece esta es la que más me gusta de las dos es la que más me gusta vamos a ver pasar a la siguiente permítanme un momento vamos a pasar a la otra vamos a buscar acá la siguiente compañía que vamos a ver es esta barrica terapia farmacéutica ok es una compañía que se dedica a desarrollar medicamentos para problemas con la piel ok como lo podemos ver acá es una empresa de terapias dermatólogos que desarrolla medicamentos para enfermedades de la piel que requiere intervenciones médicas ok creemos que existe una mejor manera de brindar un alivio real a los pacientes de manera segura y efectiva promoviendo terapia accesible a las prescripciones y pagadores ok esta vez que se dedica a esta compañía a crear medicamentos que para para los problemas con la piel ok eso se dedica vamos a pasar ahora a su acción actualmente tiene un valor de 16 38 vamos a ver marqués cap también una suma el cap como podemos ver acá no está generando nada de ganancias 0 0 0 0 ok pérdidas que como podemos ver acá pérdidas como de la hoja hoja de balance los pene esto más que todos como todos los pene esto porque el pene esto que se generan pérdidas ok no están generando mucho si generan están generando un poco ok y vamos a ver la hoja la hoja de balance como podemos ver acá total accen 74 millones total de deudas 41 millones las puede pagar sí ok pero en esto hay que tener mucho cuidado ok muchísimo cuidado muchachos aquí con esta compañía ok vamos a ver acá no podemos ver acá en un mar que cada de cuatro cien 440 y casi 40 445 millones demasiado volátil 2.3 demasiado volátil beta de eso están perdiendo 171 por acción el volumen está un poco bajo pero a futuro está con otros medicamentos que se le apruebe como podemos ver aquí la m la fda está a punto de probarle varios medicamentos para el tratamiento de la piel como podemos ver aquí vamos a ser movidos en el último mes lo que estos pene esto hay que tener mucho cuidado ok como les digo una noticia puede hacer que esto se vaya a la luna o que se vaya para el piso ok mucho cuidado vamos a ver el precio objetivo que le están dando los expertos ahora un precio objetivo de 23 la tenemos a 16 con 31 ahorita precio de 23 ok otros 22 otros 24 precio objetivo 23 tiene un poco si tiene algo para recuperarse ok pero con cuidado con estos pene esto ok estos pene esto de bio pharma biotecnología o de farmacias en desarrollo de medicamentos te pueden dejar mucha plata en una noticia como por ejemplo te voy a solo te voy a poner este ejemplo la empresa yo la dije en las acciones de comprar para el mes de marzo para el mes de marzo para el mes de abril si no me recuerdo esta nano ex imagen ok solo quiero ponerle este ejemplo que sucede con estas clics con estas con estas compañías en desarrollo de productos medicamentos ya sea rayos x ultrasonografía medicamentos lo que sea lo que quiere poner este ejemplo esta empresa le tengo desde los 23 dólares tengo esta compañía mira el viernes como estuvo acá nosotros anunciamos el viernes temprano anunciamos esto de comprarlo el viernes en acciones a comprar el mes de de abril la mencionamos y que estaba a un punto de entrada y mira cuánto subió ahora en la fda le aprobó uno de los productos que te dedica a sonografía y todo eso de sistemas de rayos x y toda la cuestión y mira cuánto subió subió en la mañana muchísimo mira de 40 dólares hasta a los 57 que llegó en la mañana 15 dólares más ok y es ahí lo que te digo yo mira es ahí en esa noticia con el mercado 57 hoy hoy está retrocediendo que está está retrocediendo está aquí en el punto más alto que tenemos que vender nosotros para sacar las ganancias tuvimos acá ok si lo que invirtieron cuando lo dijimos felicidades ok si sacaron ganancias perfecto ya dejo el tiempo de sacar ganancias de esta acción y si nos gusta pero dejar la ganancia desinvertida ok con esta empresa si te gusta una empresa esta empresa me gusta porque esta empresa es es israelita salió en octubre del año pasado ok y se ha estado comportando de una forma para mí buena que buenísima este te lo quise poner como por ejemplo pues ya te habíamos dicho esta empresa que lo metiéramos el viernes pasado el viernes creo que subió el vídeo no sé si fue el jueves o viernes que dijimos de la compañía a comprar y esta era una de ellas y mira no quiero decir hoy yo te dije que esto iba a subir no 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 te dije que estas estas empresas te lo quiero poner como ejemplo es que una noticia puede ser que se disparen ok como lo podemos ver acá y una noticia también puede ser que todavía para el piso como estamos hablando de la compañía que te que traigo ahora los ministros que te estoy mostrando ahorita pero todo lo que le quería poner como ejemplo que un catalizador puede hacer que una acción se vaya para arriba ok así es que eso eran las dos empresas que les quería tener pero traer perdón pero con mucha cautela por favor con estos penetros por favor cautela puedes meterte con un poquito un poco una cucharadita y ver si la acción va cayendo porque meterle un poquito más y meterle un poquito más para que cuando esto si el producto lo lleguen a probar no tenemos nosotros saquemos esas ganancias ok así es que muchachos eso era todo como les repito al principio del fin del vídeo saquemos ganancias si podemos a hoy día que estamos en verde más que todo en la mayoría de compañía ok saquemos ganancias después de que y con los penestops cuidado así que nos vemos en un próximo vídeo muchachos que dios me los cuide bye bye y nos vemos en la próxima y y y y y y